Buenos días, buenos días, aquí vamos cruzando este temporal que nos tocó, tipo Luisiana, vamos allá para arriba, vamos con la indiana, perdón con indiana, soy Juan Berlusco Valle, ando contento, ando feliz, porque ya saben por qué se aprobó lo que tantos, los mexicanos, la verdad, queríamos, deseábamos, y necesitábamos. Fíjense que yo no conocí a hombres tan ilustres que defendieran la soberanía de México como Benito Juárez, y que impulsaran reformas tan importantes por la nueva constitución, no me sé mucho la historia, pero como Francisco y Madero, ¿verdad? Pero qué tal a un hombre que hizo esos dos papelotes, como el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Tampoco conocí a mujeres como Yona Vicario o José Cortés, ¿verdad? También, espero que no me falle lo poquito que sé de mi historia nacional. Pero qué tal a Ciflali, ¿eh? Ciflali Hernández, hoy está Andrea Chávez, ¿eh? La frescura y la belleza, la juventud convencida, ella sí las conozco, pues. Tampoco conocí a los hermanos Flores Magón, pero qué tal a Toñito y a Vicente, ¿eh? Eso sí, tengo algo que platicarles a mis nietos. Estoy feliz porque ya sé, este, ya se hicieron las bases para que mis nietos van a heredar un buen país. Ay, no se me olvide que tampoco conocí al que se encargaba que todo lo que querían los señores Flores Magón publicar, siempre había quien manejara la imprenta, ¿verdad? No lo conocía, así que manejaba la imprenta, que le ponía la tinta, le ponía la sal y la pimienta a esos escritos. Pero qué tal a Don David, el charro mexicano en Chicago, ¿eh? Charro cantor. No, me felicito y los felicito y continuando, ¿eh? Aquí vamos haciendo lo propio porque esto urgía para ayer, sí, señor. Los saludo y los abrazo a Ladi y como dije, me saludo. Ya, y les voy un saludo. ¿Qué tal, amigos de Sin Censura? Aquí Iván para platicarles del que me parece el primer error de Claudia Sheinbampardo. Pone a un panista, a un borolover al frente de la Conade. Y les voy a platicar por qué para mí me parece un error. Ana Gabriela Guevara no dio el ancho. Se ganaron menos medallas en las Olimpiadas que en tiempos de Felipe Calderón. Y sabemos que Felipe Calderón es la persona más nefasta políticamente hablando aquí en México. Bueno, Borola sacó más medallas durante su mandato en los Olímpicos de verano que Andrés Manuel López Obrador. No estoy hablando de los Paralímpicos, estoy hablando de los que son antes de los Paralímpicos. Me parece que es un error, lo ponen. Él es un cercano a Mariana Gómez del Campo. Creo que vamos a estar viendo que las becas van a ser para puros de fifidonia. Puro de fifidonia. Porque Rommel Pacheco, Mariana Gómez del Campo, esa gente se rodean con pura gente que se creen o son de fifidonia. Me parece que el deporte no va a avanzar, lo estoy diciendo antes de que tome posesión Ana, perdón, Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a esperar, ojalá me equivoque, ojalá que yo mande un mensaje en unos años después y diga, me equivoqué. Rommel Pacheco lo hizo, lo hizo muy bien y ganó más medallas que Ana Gabriela Guevara.